¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pegué a tu profesor Y a tu antiguo hombre le vendí plador Después se puso como hood Tú eres la nena del perfil en el que no entró Tú eres la nena del ICIR, Marcella Retro Me hizo Marcella Retrofit fumando rosín Sin interés por salir de ese feretro Tú eres la nena del perfil en el que no entró Tú eres la nena del ICIR, Marcella Retro Me hizo Marcella Retrofit fumando rosín Sin interés por salir de ese feretro Yo no sé si tú quieres tenerme en ese igloo Me quiero meter Termino en un bus picándome Termino en un bus picándome Manteniendo 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 en un bus picándome Gracias.